Noche saqueas, en el hotel de Malvía Tú tocando en mi ojo, besándote así, baby Recuerdo todas las noches saqueas Hey, qué tal mi gente, cómo están? Yo soy Persifery, ando con... Hola, mi baby Hemos encontrado esto, el flaco de los recoditos Cantando mi historia entre tus dedos Queremos escucharla, esta canción no nos gusta Así que, bueno, me gusta, es muy buena No sé si te gusta a ti ¿Te la sabes? Claro Es una canción clásica, pero vamos a ver qué tal la canta él Así que nada, invitar a que nos sigan en Spotify, Instagram Vayan a escuchar nuestras canciones A ver, vamos a escucharla, a ver si la escuchamos Ah, esa? Sí Al menos quédate él solo esta noche Y yo, no me tocan esto, seguro Y seguro él se para a cantar Hay veces que me voy sintiendo solo Conozco esa sonrisa Tan definitiva Esa sonrisa que a mí mismo Abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mi problema sabes que Se llama tú O sea Mara, me pasas un micrófono, por favor Papi, ¿tú crees? Para cantar contigo ¿Estás claro? ¿Qué humildad? ¿Se puede o no se puede? Claro, obvio, es que imagínate 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 O sea, el otro lado de Sumare Sin duda es que lo conocía No, de seguro que sí Miraban después del micro Sumare Así Yo pienso que Y no son tan No, de seguro que no es feliz Se dice que Por cada hombre Hay una como Pero mi sitio Lo encontrarás con alguno Igual que yo me como ¿Te imaginas esta canción ranchera? Uf, qué bonita Con banda Brutal Con banda Porque es la cabeza agacha Está mirada Y me pide Que sigamos En moi M ikule, moi Migos para que Maldita sea A mi amigo Lo perdono Dego a mi Te ajá Que bonita canción Gente, en los comentarios si hay alguien de la sierra mexicana que canta usted entre tus dedos también, póngalo para escucharlo Si no quieres ni decir en que fallaron, recuerdas que también a ti te perdonaron, y en cambio tú dices no siento y no te quiero Increíble como ganar mi gana Y en que me vas con esa historia entre tus dedos Ay, pero no sabía que empecemos Y en que me vas con esa historia entre tus dedos y tus dedos Sí, muy bueno, muy bueno Bueno, bueno Otra, Lesslie Oye, ¿qué? Oh, mira Pero nada, estuvo muy bueno, la verdad que sí Sí, estuvo bueno Muy duro, muy duro, muy duro Otro vídeo si hay otros que han ganado su canción también para escucharla, por favor Y si hay alguien ranchera, uff, díganla para buscarla Así que nada, gente Ya saben, yo soy fersiferiano con Melanie, baby Estamos matando, baby, baby Y también Aquí Aquí Gracias.